R.S. Producciones presenta San Antonio Tutla Mije La gran feria anual dos mil veinte San Antonio Tutla Mije, Oaxaca En honor a San Antonio Abad Del quince al diecinueve de enero del dos mil veinte Arrancamos miércoles quince de enero Por la tarde recibimiento de las bandas visitantes Y por la noche tradicional calenda Jueves dieciséis de enero Por la noche gran bailazo con un grupazo sorpresa Viernes diecisiete de enero El mero día de la fiesta Por la tarde tradicional regada de frutas Y por la noche sensacional bailazo Llega por primera vez Organización Macallón Hoy me lo vi he pedido a cantar esto bien a razón Organización Macallón Hay un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Para mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y meteando en mi caballo por la sierra yo me voy Organización Macallón Organización Macallón Y así suena La Organización Macallón Organización Macallón Treventa ciento cincuenta Taquilla doscientos Además alternando con Manuel y su grupo Fortaleza Sábado dieciocho de enero Para cerrar con broche de oro se presenta La pura sabrosura Fantasía El grupo es Fantasía El grupo es Y es la pura sabrosura Estará espectacular Entrada general cien pesos Domingo diecinueve de enero Despedida de las bandas visitantes Asiste y diviértete a lo grande Evento cien por ciento confirmado La gran feria anual dos mil veinte San Antonio Tutlamije Oaxaca Allá nos vemos RS Producciones Contrate grupos y bandas locales Nacionales e internacionales Para todo su evento Teléfonos Nueve cincuenta y uno Tres noventa y dos Sesenta y cuatro Sesenta y seis Nueve cincuenta y uno Quinientos treinta Setenta y tres treinta y uno Síguenos en Facebook RS Producciones Salve cincuenta y uno Síguenos en Facebook Salve cincuenta y uno Síguenos en Facebook